¡Cambio! tu tierra es del rap pero tu cristal que aunque en verdad el rap esta un capo no pago, si te mato yo vengo y mato, al tu hoy a día de hoy sabes me lo cargo y siempre te asesinan la tarima yo te hago y te escriba menuda follada primo te pago la gasolina eh primo te lo digo sabes que te parto en free, sabes que yo te gano y te suelto miles de spree tu hablas de la luna pero yo me encuentro y te caso porque mi paso va a ser el grande pa los putos chistes primo sabes que seguro es un chiste, hiciste al chiste, diste con mucho cachín y antes viste moriste yo te lo mato, estos raperos no tienen el don, Pocky si te rape hazla conmigo y te fallo toda la modulación pero yo lo puedo rame a su santo y para competir con Kuali Bokom pero tengo jerga, dame esa mierda y la pisteo como un campeón te lo puedo dar, te lo quiero en el don, vos sos hoy hey hey lady, el señor me has dicho que tu eres Slim Shady, oh si ese yo creo que tu estas crazy como Slim si tu vives con la Heidi, yo como música, es que soy como chaco la música yo como me canto la puse, que te pasa hermano, ah si, hueles a puse tío, pero tu a mi p***, Mavi de Blackwood con este cabrón siempre se lo trabaja con 30 años el tío ni folla ni trabaja, pa demostrarte que yo siempre soy de Punto Norte yo, hermano y me llamo en la baja, rapeo con el culo pa afuera a ver si un negro me la encaja la baja empieza a improvisar, te va a rapear, tu que me vas a contar, sobre esta instrumental yo aquí tengo estilo estilo, estoy en la nacional, Mavi ya me gano una vez y no va a volver a pasar yo te lo prometo, te prometo en un paleto, ya te mando para el geto así que, mira como eres tuyo, con estilo Valencia, te juntas a tener tu capuño sabes lo que pasa que te voy a reventar, cuando vengo rapeando loco no vas a ganar que te gano Babi, eso no va a pasar 5 años, sigues sin follar y sin trabajar este es el rap perfecto loco que te descontentra, tanto ya te desintegra después de Babi le tiene afición a las pollas negras 2, 3, 4. ¿Ocho qué? No, no, no. 18, yo quiero un calimocho. Partir a tu madre y abrirlo a todo el chocho. Tú eres el más feo de todo el parque. A ti te atraco y me pongo un porrón en tu colchón biscolate. ¡Joder! ¡Váltalo! ¡Manos arriba! ¡Shut, shut, shut, shut! Es que me tengo que poner agresivo, tío. Me tengo que poner agresivo. ¡Madre mía! ¡Yo no quiero! ¡Dámelo, dámelo! Mira, mira, lo sabe toda mi gente. Estoy improvisando, ¿sabes? Soy inteligente. ¿Quieres rapear? ¡Arrímate, vente! ¡Se me acabó la broma con esa cara! ¡La broma eternamente! Nunca deja de decir lo mismo. Porque sabes que te digo que yo te golpeo. Para demostrar ser el mejor, no hace falta una mierda de trofeo. Yo soy el mejor cuando rapeo, cuando flucho. Cuando salgo al escenario, cuando te demuestro orgullo. ¿Sabes por qué soy el mejor capucho? Porque tengo mi nivel, pero entreno como si tuviese el tuyo. ¿Qué coño hablas, pavo? No te las escribas. Sabes que ahora mismo, hermano, yo soy un suicida. Dice que es un mito, el cabrón. Este pavo no es un mito. Este es mi tontorrón. Viene con Rack, rompe tu cara. Puto de ruido de bala. No van a poste, competí cómico porque vos no creces nada. Este es lo que viene de acá. Este es lo que viene que es puto de hispana. Se nos da de piloto, pero el piola no mira la cara. ¿Todo bien con vos, mariquita? Yeah, 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 yeah. Quiero que toda la gente levante la mano. Cada vez que el monstruo nunca lo comparo. Hace tan graves que rimas nunca me declaro. Con este puto nunca me comparo. Este es el rap de mi cosí. Contra el rap de que te hermano. Esto no te gusta, no te apropo. Eh, sabes que lo hago así, chacho. Si tú laves los coños con tu regla porque te gusta el gazpacho. No sé si lo entiendes, se te queda en el mostacho. Y tu papi se llama Franco, chacho. No puedes hacerlo de esta forma. Tengo un estilo que sale que pega tu cara. Mánica, cerebro, seguro, conforme. No pueden hacerlo. De que quieren tener tal. Digan si este flow argentino no va a representar. Con solamente un topito que está por las redes. Yo estoy por mi familia, por mi gente y por ustedes. 10 segundos. Ey, yo, ey, yo. No me cago en nadie, solo me cago en la Biblia. No me meto con él porque compartimos familia. Yo, mi nombre es Ismael, vengo de lavapiés. Y el único papel que leo es el Dios se ve. Tú me entiendes, Miller se lo fuma. Estoy haciéndolo tan guapo como goma espuma. No hay nada. Gracias por ver el video.